Música Mis hermosuras, bienvenidos a mi canal El día de hoy voy a estar trabajando un diseño con geles Pero de niñas cortitas Así que vamos a comenzar Y voy a estar utilizando este tono morado bugambilia Y al igual un tono fosforescente super neón Voy a tomar poquito producto Y voy a comenzar con la uña de mi dedo meñique Colocando este color moradito bugambilia Es uno de mis favoritos Yo no soy muy fan de estos colores Pero este en especial me encanta Y bueno este color lo voy a estar aplicando En la uña del dedo anular también Y en la del dedo pulgar Y pues yo sé que muchos de ustedes prefieren las uñas cortitas Porque a veces las largas llegan a ser un poco molestas Para las actividades que uno llega a tener Así que este diseño se va a adecuar perfectamente Para este tamaño O para trabajarlo también como gel semi permanente Sobre uña natural Aquí ya traje el color fosforescente Que es este rosita Y lo estoy aplicando en la uña del dedo medio Y al igual en la del dedo índice Y al igual en la uña del dedo Y usamos la uña del dedo Y al igual en la uña del dedo Y usamos la uña del dedo Y nos vemos la uña verde Y vamos con la última uña repitiendo este tono Bugambilia. Llevar a mi lámpara por un minuto y ahora sí voy a aplicar la segunda capa de color. Oigan y aparte estos dos tonos en combinación resaltan mucho y llaman bastante la atención. Por si tú eres de colores así como fuertes y vivos, esas tonalidades te van a ver muy bien. Gracias por ver el video. Y ya que ya hemos llevado la lámpara. Voy a traer una base donde voy a estar aplicando los colores de geles que voy a estar utilizando para así el diseño. Fíjate voy a traer como colores el tono Bugambilia. Un azul. Y el blanco por supuesto. Voy a traer mi liner y con poquito producto voy a comenzar a hacer unas formas irregulares. Aquí más o menos para que te des una idea voy a estar haciéndolo paso a paso para que vayas siguiendo las mismas líneas. Aunque aquí tú puedes desplayarte. Ahora sí que es un diseño libre pero como yo lo voy a estar realizando se va a ver muy interesante y más original. Porque por lo regular estamos acostumbrados a ver líneas rectas, líneas diagonales. Entonces se llega a volver un diseño muy repetitivo que muchas clientas o conocidas llegan a traer. Pero esta mezcla de líneas y de formas es lo que le van a dar la originalidad a nuestro diseño. Y pues sí básicamente son líneas semicurvas. Y lo que le va a dar mucha vista es que hagas las líneas de delgaditas a gruesas. Ahora sí como quien dice dándoles un volumen. ¡Suscríbete al canal! Entre cada color voy a estar llevando mi lámpara por 30 segundos. Ahora sí voy a limpiar mi liner y voy a traer el color blanco. Voy a poner únicamente pequeños detallitos igual con líneas. Para que te queden de más gruesas a más finitas tenemos que cargar el liner y a la hora de apoyarlo en la uña presionar bastante de donde iniciamos y después ir levantando nuestro liner de poquito en poquito para que nos vaya dando esta forma. Ahora voy con el color azul para rellenar espacios. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Vean que padre movimiento se le da con los colores y las formas. Ahora para darle todavía como más luz y más brillo a este diseño voy a traer mi gel que ya se me está acabando pero me encanta. Es bastante espeso y lo voy a utilizar en color dorado. Simplemente voy a contornear con líneas bien finitas todas las formas que estuve realizando. Vean como este simple detalle de delinear con el glitter hace que el diseño se vea todavía más padre. Una línea más aquí y listo. La voy a estar protegiendo con mi brillo final y pues este diseño lo acabamos súper de volada. Y pues listo mis hermosuras así que era el resultado de este diseño. Déjame en los comentarios qué te pareció. A mí me encantó el resultado. La verdad me fascinó. Creo que ha sido de mis favoritos que he hecho en uñas cortas. Así que bueno nos leemos en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Facakaa! Ya�t momento vamos a Acts 2. La verdad me encantó elipple wow yarn. Perfecto a ver90 lo Evil Ishmael. Gracias.